El Ministerio de Justicia fue la sede de una reunión extraordinaria entre tres ministros, los presidentes de las Cortes y el Fiscal General. Buscaban fórmulas para resolver la crisis de la Corte Constitucional por el escándalo de Fidu Pretelt. Joana Fuentes. Carolina, buenas noches. La cumbre de poderes que estaba programada esta tarde en la Casa de Nariño finalmente se realizó en una de las sedes del Ministerio de Justicia. Allí sin la presencia del presidente Juan Manuel Santos se reunieron los presidentes de la Corte Constitucional María Victoria Calle, la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, el Consejo de Estado Rafael Vergara y el Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz. Estuvieron acompañados por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez y también el ministro de Justicia Yesir Reyes. Justamente este ministro dijo que esta reunión simplemente fue para que el gobierno escuchara a las altas cortes. Hemos venido hoy a esta reunión para escuchar los planteamientos de la Corte Constitucional, escuchar sus ideas y argumentos y ya mañana nos reuniremos para analizar cada uno de los temas que se plantearon el día de hoy. Trascendieron además dos pronunciamientos importantes a través de comunicados. Uno de la Corte Constitucional que en sala plena anunció que van a presentar esta semana una rendición de cuentas. Además van a responder por las denuncias que haya individualmente en su contra sobre temas de interés para la opinión pública y además van a proponer medidas para recuperar la confianza y la transparencia en la justicia. El otro comunicado provino del Centro Democrático. El jefe de este partido, Oscar Iván Zuluaga, dijo que la crisis que actualmente atraviesa la justicia es culpa del gobierno Santos. El gobierno presentó al Congreso de la República una reforma en 2012. El resultado de su trámite está a la vista. Su fracaso es una vergüenza histórica. Aseguran además que se debe realizar una reforma estructural a la justicia y no descartan una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Ministerio de Justicia, Joana Fuentes, Noticias Uno, La Red Independiente. Gracias, Joana. El fiscal Eduardo Montealegre rechazó hoy la propuesta de una renuncia general en la Corte Constitucional y dijo que con ella pagarían justos por pecadores. Guillermo Gómez. Carolina también advirtió que en poder de la Fiscalía hay evidencia de que algunas propiedades del magistrado Pretel están manchadas de sangre. En entrevista con Noticias Uno Hoy, el fiscal Eduardo Montealegre consideró retadora la posibilidad de que Jorge Pretel intente asumir de nuevo la presidencia de la Corte Constitucional y su cargo de magistrado, puesto que él ha dicho que no renuncia. Sería un acto desafiante contra el país, sería un acto insólito que en medio de esta crisis y ante las evidencias de posibles graves violaciones a los derechos humanos por parte de Jorge Pretel, él se pueda mantener en el cargo. Y dijo que el reglamento de la Corte Constitucional debe ser aplicado para evitar que Pretel vuelva. El verdadero problema es que existen unas acusaciones muy graves de corrupción contra uno de sus magistrados y no solamente de corrupción, sino de eventuales graves violaciones a derechos humanos porque se adquirieron tierras producto del desplazamiento forzado de los paramilitares en Córdoba y en Urabá. El fiscal señaló que los investigadores tienen las pruebas de que las fincas de la familia Pretel eran de campesinos desplazados por los paramilitares. Tenemos claramente probado de que compraron dos tierras que habían sido producto del desplazamiento forzado en Colombia. ¿Cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Estamos ante un caso en los cuales Jorge Pretel y su señora esposa adquirieron tierras manchadas de sangre. Se refirió a los señalamientos que hizo el magistrado Pretel contra él por darle cargos a los familiares de magistrados de la Constitucional para comprar conciencia. No está prohibido legalmente, no existe ningún tipo de inhabilidad ni de incompatibilidad. Dijo que pese a la gravedad de los sucesos de hoy, no comparte como salida una renuncia general en la Corte Constitucional. A mí me parece que una renuncia de todos los magistrados de la Corte no solamente sería injusta porque estarían pagando justos por pecadores, sino que además sería demoledora para la estabilidad constitucional del país. Por último, apuntó que el país no puede permitir que el mecanismo de defensa para eludir responsabilidades sea deslegitimar las investigaciones. Fueron dos los predios que los paramilitares arrebataron a campesinos que eso había recibido del Estado de programas de reforma agraria y que hoy están en manos del magistrado Jorge Pretel. Carlos Cárdenas. Carolina, los dos predios fueron acumulados con otros tres por el magistrado para constituir su hacienda La Corona, en la que se levanta su ganado campeón en ferias nacionales. Las propiedades del magistrado Jorge Pretel, que según investigaciones de la Fiscalía les fueron robadas a campesinos desplazados por paramilitares, fueron englobadas en la hacienda La Corona, en el corregimiento de San José de Mulatos, en Turbo Antioquia. Se me la quitaron. El campesino Reinaldo Villalba, propietario de la finca No Hay Como Dios, dijo que fue obligado por paramilitares a vender sus 71 hectáreas por 14 millones de pesos. En 2002, el magistrado Pretel incorporó esa finca a la hacienda La Corona. Otro predio del jurista en el escándalo es la finca Alto Bonito. La propiedad que hace parte de la hacienda La Corona le perteneció al campesino Manuel Gregorio Hernández, un reclamante de tierras que luego fue asesinado por paramilitares. Un señor que jamás salió de esa tierra. Está enterrado. Murió hace dos años. El paramilitar Evelio Enrique Díaz Yáñez, alias El Burro, miembro del bloque bananero en el Urabá antioqueño, despojó al campesino Manuel Gregorio Hernández de las 45 hectáreas de su finca Alto Bonito. En 2003, Marta Lija Patrón, la esposa del magistrado Pretel, compró esa propiedad por 5 millones de pesos. Dos años después, en 2005, Marta Patrón le vendió esa finca a su esposo Jorge Pretel por 19 millones de pesos. Muy buen apoyo. El jurista cuestionado ha dicho que su cónyuge le compró ese predio al campesino Manuel Gregorio Hernández, pero desde el año 2009, el labriego despojado le estaba reclamando esa finca a la unidad de justicia y paz de la Fiscalía. La insistencia del campesino por recuperar su terreno terminó hace dos años, porque también falleció. El nombre de la esposa de Jorge Pretel, Marta Lija Patrón, surgió en el escándalo porque ella les compró fincas a un paramilitar y a un desplazado. Ella también es funcionaria pública. Patricia Uribe. Carolina, ella es conocida en redes sociales por su amistad con la hermana de Salvatore Mancuso. La procuradora judicial de familia Marta Lija Patrón de Pretel, recientemente citada por la Fiscalía para que explique en qué circunstancias un campesino desplazado por los paramilitares firmó una escritura de traspaso de sus tierras a ella, tenía hasta hace unos días un sitio en Facebook para contactarse con sus amigos. Allí se identificaba como Marta Lija Patrón e incluía una foto suya y otra de sus seres queridos. Sin embargo, el sitio ya no está disponible, según aviso que salta a la vista cuando se intenta acceder a él. El último registro verificable de Marta Lija Patrón es del 11 de marzo pasado a las 6 y 59 del meridiano de Greenwich, es decir, a las 11 de la noche del 10 de marzo en la hora colombiana. El escándalo de la Corte Constitucional por la denuncia en contra del esposo de la procuradora Patrón se había hecho público unos días antes, pero el nombre de Patrón solo había aflorado horas antes de la suspensión de su Facebook. No obstante, quedaron unas huellas de las personas que intercambiaban mensajes con la procuradora, cuya función pública consiste en la defensa de los derechos familiares. Una de las amigas de Patrón, Rosana Mancuso Gómez, le escribió el mensaje ¡Qué hermosa mi Marti! TQM, el 25 de septiembre de 2014. TQM en el argot digital significa te quiero mucho. La remitente parecía referirse a una foto de Lija Patrón, recientemente publicada por esta en la red. A su vez, la amiga de Patrón, Rosana Mancuso, tiene su propio Facebook. Como foto de identificación, publica una imagen de su hermano Salvatore, es jefe paramilitar que confesó delitos de lesa humanidad. Entre estos, desalojo de tierras, desplazamientos y masacres de campesinos. Mancuso fue extraditado en 2008 a Estados Unidos. La pareja Pretel Patrón pertenece a la alta sociedad monteriana y es invitada a los eventos más elegantes de la ciudad y de la nación, como sucedió en la boda de una hija del procurador Alejandro Ordóñez. Por su parte, Rosana Mancuso Gómez, quien también reside en Montería, goza de la amistad de los círculos más importantes de la ciudad. En septiembre de 2012, cuando su hermano Salvatore llevaba cuatro años en una cárcel norteamericana, la revista Semana publicó una nota en que se informa que ella era la anfitriona de la gran fiesta de la feria de la ganadería. De Rosana Mancuso, decía Semana que era una mujer reconocida no solo por su elegancia, sino por sus apellidos. Marta Ligia de Pretel y Rosana Mancuso compartían además estos escenarios, pues la actividad económica principal del esposo de la procuradora, el magistrado Jorge Pretel, es la ganadería, como reza el anuncio a la entrada de una de sus fincas. Después de ordenar un rastreo de procesos por despojo de tierras, la Fiscalía encontró un inactivo desde 2008 que involucra 46 hectáreas compradas por la procuradora Marta Ligia de Pretel a un campesino que dijo que le tuvo que entregar sus tierras a los paramilitares. Gregorio Pérez. Carolina, la hija del presunto despojado, declaró ante el CTI que su padre tuvo que entregar las escrituras sin recibir nada a cambio y nadie le puso atención. En su aira declaración a la W Radio el viernes pasado, Jorge Pretel, denunciado primero por pedir supuestamente una coima de 500 millones de pesos por un fallo de tutela y ahora involucrado en líos de tierras que figuran a su nombre, pero que son reclamadas por campesinos desplazados por los paramilitares, aseguró que no sabía nada sobre esos procesos. Jamás me han notificado de un despojo de tierra. Una persona me vendió una tierra, 40 hectáreas, 45 hectáreas de tierra. La persona se llama Gregorio Hernández, un señor que jamás salió de esa tierra. María Hernández Díaz es la hija de quien le habría vendido la finca Alto Bonito a Pretel, según este mismo dice, o a su esposa, la procuradora Marta Ligia Patrón, según consta en la escritura del predio. La hija del desplazado fue el 31 de octubre de 2008 a una sala de atención al usuario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el sector de San Diego, en Medellín. Allí relató que hombres armados llegaron a la finca de su familia en Turbo a comienzos del 2002 y amenazaron a su padre, Gregorio Hernández, para que les diera la tierra, el ganado, los caballos, los cerdos y las gallinas que poseía. Mi padre, al ver su vida amenazada, les entregó las escrituras y se fue sin sacar nada. En este momento hay gente viviendo en esa finca. Tenemos testigos de esto a los vecinos que aún existen. En la oficina de registro de instrumentos públicos de Turbo, se lee que un año y medio después, en agosto de 2003, el desplazado Manuel Gregorio le vendió su finca a Marta Ligia Patrón de Pretel. La escritura fue protocolizada en la notaría segunda de Montería con el número 1513. En la conversación con la W, el magistrado Pretel se mostró generoso al señalar que devolvería 4 o 5 hectáreas de las 53 que, de acuerdo con la reclamante, tenía la finca Alto Bonito, o de las 46 que figuran en la escritura. Vendrá un proceso de restitución de tierra. Con toda franqueza le quiero decir, la familia Pretel le devuelve las 4 o 5 hectáreas de tierra que le pertenecen a una de las hijas o a uno de los hijos. En la oficina de registro en Turbo, hubo otra novedad sobre este predio. El 14 de julio de 2005, Marta Ligia Patrón le vendió Alto Bonito a su esposo Jorge Pretel, su actual propietario, en el papel. En cuanto a la denuncia de María Hernández, esta pasó a la oficina de asignaciones de la fiscalía que se la envió a la fiscal 51. Tres años después, sin que se moviera una hoja, el caso fue reasignado a un fiscal de Medellín. Esta semana, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín decidirá si le imponen medidas cautelares a la finca Alto Bonito mientras se resuelve la situación jurídica de Marta Ligia Patrón en la justicia ordinaria y la de Jorge Pretel en la comisión de acusación. Con base en las revelaciones que emergieron sobre los predios que fueron despojados por paramilitares a beneficiarios de la reforma agraria, la fiscalía solicitó dos investigaciones a la comisión de acusación y adelanta una más en su unidad de justicia transicional. Gregorio Pérez. Carolina, en dos casos separados, el Congreso recibió los análisis de la tradición de las fincas de Pretel en Urabá mientras la fiscalía investiga a los implicados que no tienen fuero. La fiscalía compulsó copias a la comisión de acusación, la tercera en menos de una semana, para que investigue cómo el magistrado Jorge Pretel adquirió la finca No hay como Dios en Turbo Antioquia, que antes fue despojada al campesino Reinaldo Villalba por grupos paramilitares. Según las denuncias, Villalba fue despojado en marzo de 1992. La esposa de Pretel, Marta Ligia Patrón, compró las tierras en marzo de 2000 y el magistrado se las compró a su esposa en julio de 2007. Me sacaron de la casa y diciéndome que el patrón había mandado decir que le venda la finca. El jefe paramilitar del clan Castaño, alias Monoleche, respondió en octubre de 2011 en declaración judicial que estas tierras estaban en poder del magistrado Pretel. Por esto, Monoleche podría terminar ampliando su declaración en la comisión de acusación si así lo determinan los investigadores. Tuve que salir con todos mis 11 hijos y mi esposa para Montería. De otro lado, en la Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, se ordenó reunir en un solo proceso las denuncias que desde 2006 ha hecho el campesino Reinaldo Villalba sobre el despojo de sus tierras para que le sean devueltas. No quería vender mi tierra, yo estaba muy entusiasmado con mi finca, yo no quería salir de ella. También en la Fiscalía 33 de Medellín Especializada, se investigan los despojos de tierra y masacres ocurridas en Arboletes, Necoclito, Urbantioquia, cometidas por paramilitares del clan Castaño Gil con el fin de revisar si hay otras tierras en esas zonas por la familia Pretel Patrón. Reinaldo Villalba, el campesino despojado de la hacienda La Corona de Jorge Pretel, denunció desde 2006 que los paramilitares lo hicieron salir de su finca y entregar sus escrituras. Su caso llegó a la Fiscalía de Montería, que esta semana, envuelta en un escándalo, tuvo que entregar el caso a la Central de Bogotá. Gregorio Pérez. Carolina, el expediente nunca fue examinado en Montería, oficina que la semana pasada fue intervenida por la influencia que en ella ejercida el magistrado del escándalo, Jorge Pretel. El 15 de marzo de 1992, un grupo de paramilitares llegó hasta la finca La Corona, en la vereda de San José de Mulatos, en Turbo Antioquia, y obligó a entregárselas a su propietario Reinaldo Villalba, quien fue amenazado de muerte y expulsado de la zona. Yo estaba muy entusiasmado con mi finca, yo no quería salir de ella. En noviembre de 2006, el despojado Villalba fue a la inspección primera de Policía Urbana de Montería, dando cuenta, mediante declaración juramentada, de su condición de desplazado. Tres años después, el 24 de abril de 2009, en la dirección seccional de Fiscalía de Montería, quedó registrado el inicio de una investigación preliminar por desplazamiento forzado, siendo la víctima Reinaldo Villalba. En junio de ese mismo año, el campesino reclamó la devolución de su finca expropiada por los paramilitares. El contralor de restitución de tierras de Antioquia le solicitó copia de la escritura que lo acreditaba como propietario de la corona. Villalba contó que los papeles se los llevaron los paramilitares y dijo que, al parecer, la tenía otro ocupante. Sí, dicen que Jorge Pretel. El 16 de febrero de 2011, apareció otra investigación por el desplazamiento forzado del campesino Villalba en la Fiscalía 33 Especializada de Turbo Antioquia. Quiero contar la verdad. Ocho meses después, el 3 de octubre de 2011, el jefe paramilitar, alias Monoleche, dijo en una audiencia de Justicia y Paz en Montería que la finca La Corona estaba en manos del magistrado Pretel. La declaración de alias Monoleche y la del despojado Reinaldo Villalba nunca tuvieron trámite. Sí, yo me sorprendo. Solo ahora, en mitad del escándalo Pretel, el fiscal Montialegro ordenó abrir una investigación interna para establecer por qué las denuncias de Reinaldo Villalba permanecieron engavetadas durante seis años en la Fiscalía de Montería y por qué no se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones por la versión de alias Monoleche sobre las propiedades en manos del magistrado Jorge Pretel. Luego de probar que la finca de Jorge Pretel en Arboletes, Antioquia, se hizo acumulando baldíos más allá de lo permitido por la ley, el INCODER comprobó que lo mismo había pasado con su finca de Montería. Andrea Díaz. Carolina, esta vez acumuló nueve veces lo que la ley permite hacerlo con tierras provenientes de la reforma agraria, pero recuperarla será un proceso de más de cuatro años. Una finca con una extensión total de 225 hectáreas en Córdoba también es producto de la acumulación de baldíos por parte del magistrado de la Corte Constitucional. El magistrado Pretel aparece acumulando en Montería una superficie de 255 hectáreas, de las cuales 155 hectáreas provienen de adjudicación de bienes baldíos. Tal como ocurrió con las 255 hectáreas de Jorge Pretel en la finca La Corona, el magistrado violó el artículo 72 de la ley 160 del 94, pero esta vez a una hora y media de arboletes en la finca Los Farallones en Montería. Además de lo que se descubrió en el departamento de Antioquia, era con Montería y realmente dio positivo y se observó la acumulación. De los tres previos englobados, uno es de propiedad privada y dos provienen de adjudicación de baldíos. El primero en 1965 por parte de la gobernación de Córdoba cuando tenía esta potestad y el segundo entregado a campesinos beneficiarios de la reforma agraria por parte de la INCORA en 1988. Esas 155, que son las que se acumulan, equivalen a 9.3 veces la UAF establecida para el sector o la zona homogénea, la cual en esa zona de Montería es de 23 hectáreas. A pesar de que la oficina jurídica del INCORA ya avanza en la demanda de nulidad de los predios de Pretelt en arboletes y ahora en Montería, reconoce que será un proceso largo. Una demanda de nulidad en la jurisdicción civil puede estar demorándose tres, cuatro años. Aunque la unidad de tierras confirmó que sí hay procesos de reclamación en los predios de Pretelt en Antioquia, adelanta el curso de información en las fierras del magistrado en Córdoba.